Silencio, silencio, que nadie se entere de este chisme. Laura Londoño y Sebastián Carvajal, supuestamente los protagonistas de la nueva versión de Hombres, casi que no consigo este chisme, Dios mío. Si les cuadran como la nueva Antonia, lo que hacía Margarita Rosa de Francisco o el nuevo Julián que hacía Nicolás Montero. Y comencemos, comencemos a especular, ¿será que Natalia Jerez podría ser el personaje de Antonia que hizo tan maravillosamente Alejandra Borrero? ¿Cuál de estos hombres será Juan Pablo Urrego, la rata inmunda? ¿O será el hombre que es maltratador de las mujeres o el tímido? ¿Cuál será? Diego Cadavid tiene pinta del personaje que hizo Luis Mesa, se llamaba Santiago y les pegaba a las mujeres. Dios mío, de pronto será. Sube, sube, sube como la espuma este chisme, este rumor que dice que Bariel podría interpretar a un personaje homosexual, el famoso Marcel. Recordemos que él era Claude Pimón, el mejor amigo en la ficción del personaje de Antonia Margarita Rosa de Francisco. ¿Tienen buena química? Y este chisme está buenísimo porque me dicen que Natalia Ramírez, después de Masterchef Celebrity, entraría en esta producción y podría ser una de las dos mamás de esta telenovela. Gloria Gómez, quien fue la mamá del protagonista, o Ana María Camper, la mamá de la protagonista. ¿Ustedes cuál piensan? Hombres, perdón, Manes, es una producción supuestamente de RCN para la plataforma Amazon. Serían solamente seis capítulos. ¿Ustedes están de acuerdo con más remake? O ya, es enough, es enough, es enough. Espero sus comentarios aquí abajo. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Síganme para más chismes de telenovelas. Que están buenísimas.